Bueno, creo que es muy importante para la afición fuera de la Ciudad de México poder tener cerca a su selección mexicana. El hecho de que la selección salga y venga a jugar a Torreón es una gran oportunidad para toda la gente de Torreón, de la zona de la Laguna, de estados cercanos aquí a Torreón, que puedan venir y disfrutar de un buen partido de la selección mexicana, que quizás sea el último partido en territorio mexicano previo al Mundial. Entonces, es bueno que la selección salga del Estadio Azteca, que puede estar cerca de los aficionados. Sí, independientemente del rival al que se enfrente a la selección mexicana, es una buena oportunidad de tenerlos cerca, que sientan el apoyo de la afición mexicana previo a la Copa del Mundo. Creo que han hecho una buena preparación, pero siempre tener el apoyo de la gente y esa motivación extra antes de partir de territorio mexicano hacia una justa mundialista. Bueno, es importante que sientan el apoyo de la gente de la Laguna. Es muy importante, uno como jugador siempre espera salir a los partidos de local, ya sea en su club o en selección, con un estadio lleno, con un estadio que apoya a su equipo, que se entrega a sus jugadores. Y en un tema de selección, bueno, tiene que ser el 100% de la afición alentando y apoyando a la selección mexicana. Eso es una motivación extra para el jugador, y claro que repercute en el estado de daño. Platicando con él desde el día que yo llegué acá, es un objetivo que él ha tenido siempre. Hoy la verdad que ha hecho cosas muy bien en el club y eso le ha abierto la puerta de selección. Me imagino que tiene que tener una motivación inmensa de poder jugar un partido con la selección en su casa, en la tierra que lo vieron hacer, en el club que lo formó. Y bueno, creo que va a ser muy importante para él poder jugar en el TSM. Sí, realmente que vengan, que vengan a apoyar a la selección, que aprovechen esta oportunidad de tener a la selección mexicana cerca y bueno, que se hagan pesar como lo hacen siempre, como la gran afición que es la afición de la laguna.